Hola amigos de Lima Vaga, estamos en el Centro Cultural Peruano-Japonés en la conferencia de prensa por el aniversario número 50 de la Semana Cultural de Japón. Veamos que nos encontramos. Estamos aquí porque hay un evento muy lindo y muy importante. Cuéntanos, ¿en qué fechas va a ser el evento? Gracias María Belén. Bueno, tenemos, estamos organizando con mucho cariño, después de dos años de virtualidad, la Semana Cultural del Japón, que este año cumple su 50 aniversario. ¿Cómo las personas se pueden enterar a qué hora, dónde es, qué actividades hay? Sí, para mayor detalle de la programación, porque realmente son 17 días de actividades y son súper variadas, los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram del Centro Cultural Peruano-Japonés, para que puedan ver el detalle del día a la hora. Lo cierto es que todas las actividades son de entrada gratis, así que están cordialmente invitados. ¿Qué expectativas tenemos del evento? Bueno, mucha ilusión, estamos recibiendo mucho cariño del público que se está enterando que estamos volviendo a las actividades, estamos trayendo algunas novedades. Por ejemplo, ya no todas las actividades las estamos realizando dentro del Centro Cultural, sino que algunas actividades icónicas, como es el Festival Gastronómico o el taller de cursos, de la unidad de cursos, los estamos realizando dentro de la plazuela de la Residencial San Felipe. Además, estamos incluyendo el sábado 12 y 13 algo que hemos llamado J-Pop Fest, que es básicamente la exhibición y la exposición de un Japón más contemporáneo. Incluye manga, anime, gamers, J-Pop, etc. Bueno, amigos de Lima Vaga, los esperamos con mucho cariño y ilusión a todas las actividades dentro de la Semana Cultural, que como les digo, va del 3 al 19, son de entrada gratuita, de entrada libre, así que pueden venir con sus amigos, con su pareja, con su familia, cuando quieran, los esperamos con los brazos abiertos. Esto es todo por hoy, no se olviden de darle like y suscribirse y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!